Ya le va mi compa Eduardo, dice De zapato Luis Vitor, su pistola diamantada Y trae un cuerno Versace, con las figuras ramiadas Por obsequio de un amigo Que la podemos hablar Por el gobierno buscado, pero yo no puedo verte A mis casas han entrado, pero todavía lo entienden Sin matarme en el trabajo Tengo costales de verde En puros carros gritados, así se pasea el hombre Una inmensa caravana, hasta hoy no hay quien lo tope De de ahorita yo lo aclaro Aquí rifa puro flores Le mando un saludo al Cristo, que siempre me echó la mano En las buenas y en las malas, hacemos siempre apoyado Mi familia no la olvido Mis seres más apreciados Y la Ducana Redsil, la banda ya está tocando Se oye rojero, los cuernos, los plebes se aceleraron Tocanme la mochomera Con gusto a esa la brindamos Es un equipo selecto Vendero entre cualquiera Con valor e inteligencia Se rifa por donde quiera Es un agente de Alfredo Que fue de la mochomera Ya quedamos con lo más nuevo por ahí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!